... Buenas tardes, estamos aquí para presentar al nuevo oficial de la Unión Deportiva Roteña... ...para lo que resta de temporada, José Carlos Saborido Cáceres... ...es central, proviene del Club Deportivo Estella... ...bueno pues mis principales cualidades son que intento siempre sacar balón jugado... ...voy bien por arriba, me considero más técnico que contundente... ...procedo de la Unión Deportiva Estella, que llevo allí, este era mi segundo año... ...por toda mi juventud he estado desde la granja, allí en Jerez de la Frontera... ...una vez que he salido allí estuve en el Federico Mayo... ...también estuve en la Barca de la Florida... ...de ahí pasé a la Unión Deportiva Roteña con 22 años... ...después estuve en el Atlético Sanluqueño... ...seguidamente estuve en el Jerez B... ...y de ahí estuve un año en Parón... ...y después volví a la Unión Deportiva Nueva Jarilla... ...dos años y después he estado en Estella... ...y he vuelto ahora mismo a la Roteña... ...la verdad que el año que estuve aquí me trataron muy bien... ...y cuantito que me llamaron no lo dudé... ...simplemente me ofrecieron venir aquí hasta el final de temporada... ...y acepté sin ningún problema... ...bueno, la verdad que no me han comentado... ...pero vamos, viendo la clase de la tabla que es implicatoria... ...lo primordial es salvar la categoría... ...y una vez que sabemos la categoría... ...por qué no aspirar a todo lo que se puede y más... ...lo he conocido, lo conocí ayer... ...que hoy es mi segundo día de entrenamiento... ...lo conocí ayer, me lo presentaron... ...y algunos jugadores que había coincidido con ellos... ...en mi primer etapa aquí en la Roteña... Gracias por ver el video.